¡Suscríbete al canal! Un buen campeonato y bueno, no agrupar por ahí que vamos a deber en el sentido de que nos hubiese gustado llegar más lejos, pero bueno, nos dejó afuera el campeón del fútbol mexicano y le costó, así que hay que seguir trabajando para todo lo que viene y que se van a venir cosas lindas y va a ser muy competitivo como lo es el fútbol mexicano. Sí, yo siempre lo dije y está más que claro que en el fútbol la continuidad en los equipos es muy importante, la continuidad de los jugadores, no en desarmar tanto el equipo, sino mantener siempre una base y traer jugadores que también vengan a competir, siempre va a hacer que el equipo mejore. Y bueno, por suerte la mayoría de los que hoy estamos acá, oramos la base de los torneos pasados, así que contento por eso y ojalá que los refuerzos que lleguen vengan a sumar como siempre, a ponerse bien en lo físico y en lo futbolístico, porque todos sabemos que por ahí en altura siempre cuesta un poco más la adaptación. Sí, muy muy importante, creo que es una base también como para mantener los, mantener el campeonato, para mantener el estado físico, pero creo que también lo futbolístico y trabajar los detalles por ahí que nos costaron el torneo pasado, algunos partidos o algunos puntos, va a ser muy importante también. Simplemente fue una decisión del cuerpo técnico y del grupo de poder ir a saludar a los chavos que llegan a una final en tercera división, que van a jugar una final, que siempre es lindo competir y jugar esa clase de partidos, desearles mucho éxito, que les vaya muy bien, que disfruten mucho jugar esa final y bueno, ojalá ellos quieran que puedan conseguir el objetivo. Ese fue el mensaje más que nada del grupo, el apoyo hacia todos ellos y que se lo merece. Creo que, como te dije recién, el tema de la base y mantener un equipo competitivo va a ser muy importante. Ojalá que lleguen algunos refuerzos más para poder competir porque el campeonato se va a hacer muy difícil y es competitivo y todos los equipos se están reforzando de la mejor manera. Pero bueno, la idea nuestra es poder hacer una buena pretemporada, empezar a jugar a los amistosos de la mejor manera, trabajando lo que por ahí puede ser el campeonato. Y la gente agradecerle siempre el apoyo que han tenido hacia el equipo, en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos. Y que bueno, ojalá ellos quiera que cuando arranque este torneo también la gente pueda estar en los estadios, que todos se sigan cuidando para que pueda volver el público a los estadios. No sé el porcentaje en la realidad, pero sí es lindo que la gente siempre te acompañe y bueno, ojalá ellos quiera que nos ilusionemos todos y podamos pensar en cosas grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!